Muchas de las novelas y cuentos de Thomas Hardy giran alrededor de personajes trágicos que luchan contra sus pasiones y circunstancias sociales. A menudo están ambientadas en la región semificticia de Wessex. Viajó a Italia, donde visitó Génova, Pisa, Florencia, Roma, Venecia y Milán. En el diario de Alicia, el libro que leeremos hoy, veremos a dos hermanas que se enamoran del mismo hombre. Pero no vamos a dar detalles del argumento. Ahora vamos a dar comienzo a la espera de que sea de tu agrado. El diario de Alicia Un libro de Thomas Hardy 1 Alicia añora a su hermana 7 de julio Deambulo por la casa en un estado de indecible tristeza porque mi querida hermana Caroline se ha marchado hoy con mi madre y no volveré a verla hasta dentro de unas semanas. Han aceptado una antigua invitación para visitar a unos viejos amigos de la familia, los Marlet, que viven en Versalles, por ser más barato y mi madre pensó que sería bueno para Caroline conocer un poco de Francia y de París. A mí no me hace gracia que se haya ido. Temo que pueda perder parte de la dulzura y la sencillez infantil que la distinguen y que son consecuencia del aislamiento en el que vivimos. El cariño con que se despidió de su pony, antes de ponerse en camino, me resultó conmovedor. Caroline se ha ido al extranjero y yo me he quedado en casa. La situación es la contraria a lo normal, pues para bien o para mal siempre he sido yo la que se ha ausentado. Mamá acabará acotada de entusiasmo juvenil de Caroline. Querrá que la lleven a todas partes, a París por descontado, a todos los altares de los devotos de la historia, a los palacios y las prisiones, a las tumbas de reyes y reinas, a los cementerios y las pinacotecas y a los cotos reales de caza. Mi pobre madre, que ya ha visitado estos lugares muchas veces, no encontrará el periplo tan emocionante como Caroline. Ojalá hubiese podido acompañarlas. No habría puesto reparos en ejercitar un poco mis piernas por complacer a mi hermana, pero es inútil que me lamente. No puedo dejar a mi padre solo, sin nadie que atienda las visitas de los feligreses o que le sirva la cena. 15 de julio Hoy, carta de Caroline. Es muy extraño que no diga nada de lo que yo esperaba oír. Solo cuenta detalles sin importancia. Parece deslumbrada por el esplendor de París que, sin duda, se le antoja aún más espléndido por la circunstancia de que solo puede admirarlo de vez en cuando. De lo contrario, se daría cuenta de que también París tiene su lado sórdido cuando se vive allí. Yo no sabía que los Marlet conocieran a tanta gente. Si, como dice mi madre, se instalaron en Versalles por ser más económico, no creo yo que vayan a economizar mucho, puesto que persiste en el acostumbre de alojar a todos los conocidos que están de paso en los alrededores. Y no es que limiten su hospitalidad únicamente a los ingleses. ¿Quién será ese tal M., Charles de la Feste, que tanto ha interesado a mi madre, según cuenta Caroline? 18 de julio Otra carta de Caroline. Es sabido, por esta, que Charles es solo uno de los muchos amigos de los Marlet. Aunque francés de nacimiento y afincado temporalmente en Versalles, ha vivido muchos años en Inglaterra. Es un pintor de paisajes y de marinas de mucho talento, que ha expuesto sus creaciones en el Salón y también en Londres. Su estilo y sus temas se tienen por muy singulares en París, más ingleses que propios del continente. De momento no sé qué edad tiene y tampoco si está casado soltero. Por el tono de los comentarios de Caroline, a veces da la impresión de que es un hombre de mediana edad y con hijos, y otras veces parece todo lo contrario. A juzgar por sus costumbres nómadas, yo diría que es más probable lo segundo. Ha viajado mucho, según mi hermana, y sabe más que ella de literatura inglesa. 21 de julio Carta de Caroline Raro Es un amigo nuestro y de los Marlet, del que habla anónima y misteriosamente. Él mismo la fez de sus cartas anteriores, creo que sí, por lo que dice él. ¿A qué responde este repentino cambio de tono? Me he quedado pensando, al menos un cuarto de hora desde que leí la frase anterior. Señor, si mi querida hermana se está enamorando de este joven, ya no cabe la menor duda acerca de su edad. ¿Qué asunto tan delicado para ella? Confío en que mi madre esté al corriente. Claro que nuestra pobre madre nunca se entera de nada. Lo cierto es que, menos madre que Caroline o que yo, Si yo estuviera allí, no le quitaría los ojos de encima para asegurarme de que sus intenciones son dignas. Yo soy de carácter más fuerte que Caroline. Siempre la he ayudado en sus pequeños contratiempos y en sus grandes penas. Estará alterada en presencia de ese sentimiento nuevo y desconocido para ella. No sé por qué doy por sentado que está locamente enamorada, Cuando en realidad no tengo ninguna prueba. Este caballero quizá no sea más que un amigo temporal del que nunca volverá a tener noticia. 24 de julio Es soltero, tal como imaginaba. Si de la fest se casa alguna vez, dice que... Eso cuenta mi hermana. Es evidente que su relación ha pasado a un terreno más personal. Y también dice... Un producto para alisarme el pelo que según la fest ha resultado muy eficaz en las puntas de su bigote. Lo cuenta con mucha ingenuidad y... Al mismo tiempo, ¿cuánta revelación inconsciente de la intimidad que existe entre ellos hay en ese comentario? ¿Qué estará haciendo mi madre? ¿Lo sabrá? En tal caso, ¿por qué no dice nada en las cartas que le escribe a mi padre? He ido a ver el pony de Caroline porque insistió mucho en que no dejara pasar un solo día sin comprobar que estuviera bien atendido. Con lo preocupada que estaba por su caballo antes de irse, ahora ni una sola vez se acuerda en sus cartas del pobre animal. Ya se ha olvidado de él. 3 de agosto El olvido de Caroline se ha extendido también a mí, que soy su hermana. Han pasado diez días desde su última carta, y si no fuera por una nota de mi madre, no sabría si está viva o muerta. 5 de agosto Noticias interesantes y graves Una avalancha de cartas Una carta de Caroline, otra de mi madre Una de cada una también para mi padre La probabilidad a la que últimamente apuntaban todos los comentarios de mi hermana se han convertido en un hecho. Se ha anunciado el compromiso, o algo muy parecido, entre mi querida Caroline y De Lafeste. Con sublime felicidad de mi hermana y plena satisfacción de mi madre y también de los Marlet. Los Marlet y mi madre parecen saberlo todo de ese caballero. Y eso ya es más de lo que yo sé, aunque no hubiera estado de sobra que me ofreciesen alguna otra información, puesto que soy la hermana mayor de Caroline. Casi comprendo a mi padre, que está muy sorprendido y también disgustado porque nadie le ha consultado antes de que las cosas llegaran a una situación tan definitiva. Pero él es demasiado bondadoso para decirlo abiertamente. No me parece bien que nos oculten una cosa buena, si es que se trata de una cosa buena. Y el anuncio nos ha pillado por sorpresa. Seguramente mi madre había visto que el desenlace sería probable y Caroline tendría que haber sido más clara conmigo y contarme que De Lafeste era su amante. En lugar de referirse a él con tanto misterio. Al principio como un simple amigo de los Marlet y omitir luego su nombre por completo. Mi padre, sin poner reparos a que sea francés, preferiría un yerno ingreso de alguna nacionalidad más razonable, pero yo le digo que las demarcaciones entre razas, reinos y creencias religiosas son cada día más frágiles. Que el patriotismo es en realidad un vicio. Y que la personalidad individual es lo único que debe importarnos en este caso. No sé si, en el caso de que finalmente se casaran, él querría seguir viviendo en Versalles o si vendría a Inglaterra. 7 de agosto Otra carta de Caroline en la que responde por anticipado a mis dudas. Explica que Charles, aunque actualmente vive en Versalles, no está obligado por su profesión a quedarse allí y está dispuesto a vivir donde ella quiera, siempre y cuando tengan cerca algún centro del pensamiento, el arte y la civilización. Mi madre y mi hermana creen que la boda no debe celebrarse hasta el año que viene. Él expone sus cuadros de paisajes y marinas todos los años. Dice Caroline, por lo que me figuro que es un pintor popular y con ingresos suficientes para llevar una vida holgada. En caso contrario, no veo ninguna razón para que mi padre no decida ofrecerles algo más de lo que tenía pensado y rebaje un poco la cantidad que reservaba para mí, dando por hecho que yo sería la primera a necesitarlo. De modales exquisitos, físico atractivo y carácter virtuoso, es la respuesta de mi hermana a mi petición de una descripción personal. Su contestación es bastante vaga y si hubiera preferido un retrato más definido de sus facciones, su voz, sus obras o sus opiniones. Es natural que en este momento Caroline no preste atención a las cualidades materiales. No es capaz de verlo tal como es. Este hombre irradia para ella un esplendor que ningún otro ni inglés ni colonial ha tenido ni tendrá jamás. Pensar que mi hermana, dos años menor que yo, y tan infantil como si tuviera cinco años menos, se ha prometido antes. Claro que esto sucede en las familias con mucha más frecuencia de lo que recordamos. 16 de agosto Noticias interesantes Charles, dice Caroline, le ha rogado que la boda se celebre este año en lugar del próximo y por lo visto casi ha conseguido que mi madre se ponga de su parte. Yo no veo ningún motivo para aplazar el enlace, aparte de que mi padre aún no ha tenido la oportunidad de formarse una opinión sobre su yerno, la fecha de la boda ni nada en realidad. Pese a todo, ha aceptado la situación con mucha interesa y pronto vendrán a casa para discutir los detalles con nosotros. Caroline ha decidido no dar ningún paso definitivo antes de hablar conmigo. Si a mi padre y a mí nos parece bien, dice, se inclina por fijar la boda antes del mes de noviembre dentro de tres meses y quiere que se celebre aquí en el pueblo y que yo sea su dama de honor naturalmente. Y muchos otros detalles. Pinta un cuadro algo tosco del probable efecto que tendrá en los vecinos esta presentación tan romántica en nuestra antigua iglesia, en la que ella será la principal protagonista, la del caballero extranjero que desciende de los cielos, la elige a ella y se la lleva triunfante. Su única pena es que tendrá que separarse de mí, pero se consolará cuando yo vaya a verla y pasemos varios meses juntas. Me enternece la sencillez con que expone las cosas mi querida hermana, aunque no puedo evitar entristecerme. Por la propia naturaleza de las cosas, es evidente que nunca volveré a ser para ella lo que he sido hasta ahora, su guía, su consejera y su mejor amiga. La Feste da la impresión de ser todo cuanto se puede desear para proteger a un ser sensible y frágil como Caroline, y doy gracias por ello. Aún así, tengo presente que, por el momento, solo lo veo a través de los ojos de mi hermana. Tengo muchas ganas de conocerlo, de observarlo a conciencia y de averiguar de qué pasta está hecho en realidad el hombre que va a llevarse un tesoro como a Caroline. Cierto es que el compromiso ha sido un poco precipitado. En eso coincido plenamente con mi padre. De todos modos, no es la primera vez que un matrimonio feliz se dispone con premura, y mi madre parece más que satisfecha. 20 de agosto Esta semana hemos recibido una noticia tremenda, y estamos muy preocupados. No he sido capaz de pensar con claridad en todo el día, son las once y media de la noche. Y si trato de escribir estas notas, es solo porque estoy demasiado alterada para quedarme quieta, y lo único que puedo hacer es esperar. Mi madre ha contraído una grave enfermedad en Versailles dos días antes de la fecha prevista para su regreso, y es imposible pensar en el viaje, pues no puede moverse en su estado actual. No suena bien que una mujer sana como ella esté sufriendo una hemorragia, y estoy segura de que Caroline y los Marlet no han exagerado al contarnos lo ocurrido. Nada más recibir su carta, mi padre ha decidido ir a buscarla, y llevo todo el día tratando de quitarle esta idea de la cabeza, pues, si tal como calcula tendrá que ausentarse bastantes días, hay muchas cosas que organizar antes del viaje. Lo principal es encontrar a alguien que pueda sustituirlo el domingo que viene. Y no es tarea fácil con tan poca antelación. El señor Dugal, aunque está muy mayor y muy débil, se ha ofrecido finalmente a intentarlo, con ayuda del señor Ikan, que se ocupará de la lectura y lo acompañará en la catequesis. De buena gana me habría ido con mi padre para evitar la desquiciante angustia de la espera. Pero alguien tenía que quedarse, y se ha juzgado que mi presencia allí no era necesaria. George lo ha llevado a la estación para tomar el último tren que enlaza con el barco a medianoche. Y llega por la mañana. Mi padre detesta el mar, y más si la travesía es nocturna. Confío en que llegue sin percances, pero estoy preocupada por él, varada en casa e incapaz de hacer frente a ningún contratiempo. El viaje será muy triste. En el mejor de los casos, creo que tendría que haber ido yo en su lugar. 21 de agosto Anoche me faltó poco para quedarme dormida escribiendo. De puro agotamiento. Mi padre ya debe de haber llegado a París, y en este momento acaban de traer una carta. Más tarde, la carta sólo expresaba la esperanza de que mi padre ya estuviera en camino. Se temen que mi padre no resista mucho más tiempo. ¿Qué será de Caroline? Ah, cuánto me gustaría ver a mi madre. ¿Por qué no habremos ido los dos? Me levanto de la butaca, voy de ventana en ventana, y vuelvo a escribir una línea. No alcanzo siquiera a imaginar cómo va a celebrarse la boda de mi pobre hermana si nuestra madre muere. Rezo para que mi padre haya podido llegar a tiempo de hablar con nuestra madre y recibir alguna indicación sobre Caroline y de la Feste, un hombre al que mi padre ni yo conocemos. Yo podría ser útil en esa calamidad, pero me veo obligada a estar aquí, consumiéndome de inquietud. 23 de agosto Una carta de mi padre, con la triste noticia de que el espíritu de mi madre ha abandonado su cuerpo. La pobre Caroline está destrozada. Ella siempre fue el ojito derecho de mi madre, más que yo. Me ha consolado un poco saber que mi padre llegó a tiempo de oír de sus propios labios el firme deseo de que la boda de Caroline se celebrase lo antes posible. La Feste, al parecer, se ha ganado el afecto de mi madre, y supongo que mi padre tiene el deber casi sagrado de aceptarlo, como yerno, sin ninguna objeción. 10 de septiembre Una tenue luz en las tinieblas Llevo más de dos semanas sin escribir en mi diario. Los acontecimientos han sido demasiado tristes y no he tenido fuerzas para plasmarlos en el papel. Sin embargo, llega un momento en que el acto de registrar las preocupaciones es bienvenido como un método beneficioso para hacerles frente. Trajeron a casa a mi querida madre y ya la hemos enterrado en la parroquia. No era tanto ella quien así lo quería como mi padre, que ha insistido en que descansara en la sepultura familiar junto a su primera mujer. Las vi a las dos, la una junto a la otra, antes de que cerrasen la tumba. Dos mujeres amadas por el mismo hombre. Estando allí al lado de Caroline se me ocurrió la extraña fantasía de que también mi hermana y yo pudiésemos ser amadas por el mismo hombre y yacer juntas como ellas. Pero es imposible porque somos hermanas. cuando volví en mí Caroline me cogió de la mano y dijo que era hora de marcharse. 14 de septiembre La boda se ha aplazado indefinidamente. Caroline es como una niña a la que han despertado en mitad de un episodio de sonambulismo y no sabe dónde está. Va de un lado a otro. Muy silenciosa y yo no acierto a adivinar sus pensamientos como antes. Fue ella quien tomó la decisión de escribir a la fest y decirle que la boda no podía celebrarse este otoño según lo planeado. El aplazamiento es desalentador. Si es que es verdad va a casarse con él aunque por otro lado no veo el modo de evitarlo. 20 de octubre He estado muy ocupada consolando a Caroline y me he desentendido de mi diario. Ella estaba mucho más unida a mi madre que yo. A diferencia de mí, Caroline nunca ha pasado lejos de casa el tiempo necesario para hacerse independiente. de ahí que esta primera pérdida y todo lo que conlleva la haya dejado rota como un lirio golpeado por un chaparrón. Creo por su carácter que sus heridas no tardarán en curarse por profundas que sean y todo indica que el momento de máximo dolor ya ha pasado. Mi padre es de la opinión de que la boda no debe aplazarse demasiado. Conoció a la fest en Versalles y si bien el encuentro fue breve y precipitado quedó muy impresionado por su buena disposición y su actitud y es firmemente partidario del enlace. Es curioso cómo el prometido de Caroline parece predisponer en su favor a todos cuando lo conocen. Su retrato que mi hermana me ha enseñado explica en parte esta buena impresión pero tiene que haber algo más que la mera apariencia física probablemente cierto encanto o poder de fascinación la misma cualidad que impidió a Caroline de escribirlo con un mínimo desactitud en el detalle. Constato por esta fotografía el buen corte del rostro y de la cabeza y aunque los contornos de la boca quedan ocultos por el bigote las cejas arqueadas revelan a las caras la disposición romántica de un verdadero amante y pintor de la naturaleza. Creo que el propietario de estas facciones por fuerza tiene que ser sensible bondadoso y sincero. 30 de octubre a medida que el dolor por el fallecimiento de mi madre se va atenuando en mi hermana su amor por de la fest vuelve a absorberla por completo piensa en él a todas horas y las cartas que le escribe son auténticos tratados. Se ha disgustado mucho al saber que no puede venir a visitarnos próximamente tal como había prometido y se lo ha tomado como una tragedia. A mí también me ha disgustado pues quería conocerlo. Al parecer tenía previsto ir a Holanda para captar ciertos matices de la luz que sólo se dan en esta época del año y por eso se ha visto obligado a aplazar la visita hasta principios del próximo año. Yo creo que tendría que haber venido de todas por el duelo de Caroline el triste aplazamiento de esa unión que tanto la ilusión y la sencillez de su amor por él. Pero quién sabe el éxito profesional de la fest también es importante además Caroline está alegre y esperanzada y la espera pronto habrá concluido. 16 de febrero Alicia conoce al apuesto extranjero La vida ha sido tan monótona todo el invierno que no he encontrado nada digno de consignar por eso he interrumpido mi diario lo retorno ahora para hablar del futuro de mi querida Caroline ha estado demasiado afectada tras el deceso de nuestra madre para dar una respuesta definitiva a de la fest sobre la fecha de la boda. Más adelante acordaron discutir la cuestión cuando él viniera en otoño pero como finalmente aplazó el viaje todo quedó en suspenso hasta esta semana en la que Caroline con la mayor sencillez y confianza ha escrito su prometido sin que mediara ninguna presión por parte de él para decirle que ya está en condiciones de fijar la fecha y que podrá hacerlo en cuanto él llegue. Temé haber dado tal vez la impresión de ser demasiado atrevida al ser ella quien ha vuelto a sacar el asunto a colación pero es posible que él estuviese esperando una respuesta desde entonces y por tanto ella no ha hecho más que cumplir su promesa lo cierto es que en su fuero interno está algo triste porque últimamente él no le ha recordado que sus planes seguían en compás de espera es decir porque la impaciencia inicial por hacer la suya no parece animarlo ahora de una manera tan palpable yo supongo que la sigue queriendo tanto como antes en realidad estoy segura por lo adorable que es Caroline a la mayoría de los hombres le pasa lo mismo cuando pierden de vista las mujeres se vuelven negligentes Caroline tiene que ser paciente y recordar que un hombre de su genio tiene muchas e importantes obligaciones en justicia tengo que añadir que lo recuerda y que tiene toda la paciencia que puede tener una muchacha dadas las circunstancias él espera venir a primeros de abril como muy tarde cuando llegue ya lo veremos 5 de abril creo que lo que expone en su carta de la fest es más que razonable aunque Caroline está desesperada no le merece la pena venir a Inglaterra y regresar a Europa con el mar tan agitado cuando forzosamente tendrá que estar en Londres en mayo por motivos profesionales y aunque podrá visitarnos cómodamente tanto a la ida como a la vuelta seguro que cuando Caroline se convierta en su mujer se volverá más práctica pero todavía sigue siendo una niña y no hay manera de que entre en razón de todos modos el tiempo pasará muy deprisa porque tenemos mucho que hacer con los preparativos del ajuar del que vamos a ocuparnos ahora que contamos con tiempo de sobra mi hermana no puede casarse bajo ningún concepto antes de que haya concluido el luto estoy segura de que a mi madre no le agradaría y es extraño que Caroline insista tanto cuando en general es de buen conformar 30 de abril este mes ha pasado volando estamos muy ilusionadas yo tanto como Caroline aunque en realidad no sé por qué de la fest ha anunciado su llegada en el plazo de 10 días 9 de mayo 4 de la tarde estoy tan nerviosa que apenas puedo escribir y aún así tengo una urgencia especial por anotar unas líneas antes de salir de mi habitación la causa de esta absurda excitación es el cambio inesperado de un acontecimiento largamente esperado lo que demuestra que a fin de cuentas soy tan infantil como Caroline de la fest no tendría que haber llegado hasta mañana tal como habíamos entendido pero acaba de presentarse he tenido que ocuparme de todo porque mi padre que no esperaba su llegada hasta 24 horas más tarde tenía que asistir a una consagración lejos de aquí no ha sido poca la sorpresa de Caroline y mía al abrir una carta de Charles que había podido despachar sus asuntos antes de lo previsto y por lo tanto seguirá su carta en cuestión de unas horas hemos enviado al carruaje a la estación a la hora indicada y nos hemos quedado esperando a oír las ruedas como dos arpas recién tensadas por fin han sonado en la gravilla y se han planteado entonces la cuestión de quién debía recibirlo era mi obligación estrictamente hablando pero me ha dado vergüenza no he podido evitarlo y he insistido en que fuera Caroline de todos modos no ha salido a la puerta como hace siempre cuando esperamos a alguien sino que se ha quedado en la sala palpitando de emoción al encontrarse el recibidor en silencio y la casa aparentemente desierta él no habrá podido imaginarse la tensión y el interés que bullían bajo la superficie yo me quedé agazapada en el rellano del primer piso donde nadie me viera desde abajo y lo oí cruzar el vestíbulo con pasos más ligeros que mi padre y entrar en la sala después de que el criado cerrase la puerta y se retirara qué delicioso encuentro de enamorados ha debido tener cuánto ha debido de emocionarlo a él el dulce rostro de Caroline asomando sobre su vestido negro sé que ha llorado mucho porque la he oído y se le habrán irritado los ojos no me extraña nada pobrecilla con lo contenta que debe estar me imagino lo que le estará diciendo mientras yo escribo estas líneas le hablará de sus temores a que algo le impidiese venir en el último momento y le hará dulces reproches por haber tardado tanto y cosas por el estilo ahora mismo están llevando por el pasillo los dos baúles a su dormitorio me pregunto si debería bajar lo he visto el encuentro no ha sido ni mucho menos tal como me esperaba y estoy muy disgustada justo cuando subieron los baúles y salí de mi habitación en el momento en que estaba poniendo el pie en el último tramo de escalera algo llamó mi atención en el recibidor me detuve un instante y ve que era un envoltorio con lienzos y palos que componía un toldo de campaña y un caballete en esa misma fracción de segundo se abrió la puerta de la sala de estar y aparecieron los prometidos se disponían a salir al jardín y él esperó un momento mientras ella se ponía el sombrero mi intención era dejarlo marchar sin que me viesen porque no parecía necesitar mi compañía pero él levantó la vista y se quedó mirándome fijamente tan absorto como en sueños también yo en lugar de avanzar como tendría que haber hecho me quedé paralizada y sin saber qué hacer y antes de que pudiera recuperarme Caroline lo llamó y salieron juntos al jardín pensé en seguirlos pero he cambiado de opinión y he subido a componer estas líneas no me siento capaz de hacer otra cosa es todavía más apuesto de lo que imaginaba acerté en pensar que debía tener un atractivo al margen de su aspecto físico se ha manifestado incluso en esa mirada fugaz qué feliz debe estar Caroline ahora tengo que bajar y preparar el té para servirlo cuando ellos vuelvan 11 de la noche he conocido a de la fest y me siento una mujer distinta por el efecto que me ha causado no sabría explicarlo pero lo cierto es que conversar con él parece ensanchar la visión de las cosas y abrir el corazón y elevarla a una como encima de unos zancos hacia horizontes más amplios tiene una frente que denota inteligencia unas cejas perfectas el pelo y los ojos oscuros una actitud animada y una voz persuasiva es una voz suave puede que demasiado para un hombre aunque bien pensado no me gustaría que fuese distinta hemos hablado de su pintura no tenía la menor idea de que el arte exigiera tantos sacrificios y tanta devoción ni que hubiera en su territorio dos caminos el camino del enriquecimiento vulgar y el camino de las altas metas y el consiguiente silencio del público por espacio de muchos años él ha optado por este último como saben apreciar quienes lo comprenden es una suerte para Caroline que un hombre como él lo haya elegido y no debería lamentar aplazamientos ni demoras porque han sido inevitables no estoy segura de que él encuentre en mi hermana la suficiente riqueza intelectual y emocional y a veces parece decepcionado por su simple visión de las cosas ¿de verdad siente por ella el amor que sin duda cree sentir y que sin duda confía en seguir sintiendo el resto de su vida? fue curioso lo que me dijo cuando nos quedamos a solas unos minutos que Caroline se había referido a mí muy pocas veces en sus conversaciones y en sus cartas y él apenas era consciente de mi existencia claro que es natural que ella hablase principalmente de ella supongo que por eso porque en cierto sentido no esperaba mi presencia lo he sorprendido en dos o tres ocasiones mirándome de una manera que me ha causado cierta inquietud pues de un tiempo a esta parte he tenido muy poco trato social al ver que yo lo miraba ha despertado de su ensoñación y ha apartado la vista como desconcertado gracias a eso no se ha dado cuenta de que yo también estaba desconcertada eso demuestra que él tampoco es una persona especialmente sociable 10 de mayo esta noche después de cenar he tenido otra interesante conversación con de la fest porque las distintas escuelas del paisajismo mi padre se había quedado dormido y Charles no tenía nadie con quien hablar más que a Caroline y a mí no era mi intención darle conversación así que cogí de la estantería un volumen de mother painters para entretenerme mientras los enamorados hablaban de sus cosas pero él me incluyó en el diálogo y me vi obligada a dejar el libro me esforcé no obstante en que Caroline también participase aunque hay que decir que sus opiniones sobre el arte son casi enternecedoras por lo rudimentarias y primitivas mañana si hace buen tiempo iremos los tres a Burry Bond Woods donde Charles ofrecerá ejemplos prácticos de los principios del color que ha enumerado esta noche no quiero acaparar su atención no quiero que Caroline se sienta excluida y he pensado que cuando estemos en la zona más densa del bosque me rezagaré un poco y me escabulliré para que puedan volver solos supongo que la razón de que se muestre tan atento conmigo obedece al deseo de causar una buena impresión en alguien que por estar tan unido a Caroline tiene la capacidad de influir en su buena opinión de él 11 de mayo noche no puedo dormir y por pura desesperación he encendido la vela y he cogido la pluma mi inquietud es consecuencia de lo que ha ocurrido hoy y al principio ni siquiera tenía intención de escribir o confiar mis emociones a otro corazón que no fuese el mío fuimos a Wery Bourne Wood Caroline Charles y yo tal como habíamos planeado y echamos a andar por la senda que cruza el bosque Charles en el centro flanqueado por nosotras de pronto caí en la cuenta de que como de costumbre sólo hablábamos él y yo y de que Caroline se entretenía observando los pájaros y las ardillas mientras seguía dócilmente los pasos de su prometido me quedé atrás en cuanto se presentó la oportunidad y me escabullí entre los árboles en dirección contraria donde sabía que encontraría otro camino para volver a casa di con la senda y seguí andando en silencio absurda mis pensamientos hasta que en un recodo de buenas a primeras vi a Charles tieso como un palo y sonriéndome con aire pensativo ¿Dónde está Caroline? pregunté un poco más atrás al ver que usted no nos seguía pensamos que se había perdido y hemos ido a buscarla en distintas direcciones salimos en su busca pero no la encontramos y estuvimos más de una hora andando solos por el bosque al llegar a casa supimos que decidió dejar de buscarnos al cabo de un rato y que había abierto poco antes que nosotros el incidente no tendría que haberme alterado tanto pero me pareció que Charles no se esforzaba demasiado por encontrarla y en respuesta a mis continuas expresiones de asombro al no ver rastro de ella él se limitaba a decir seguro que está bien me ha dicho que sabe volver a casa desde cualquier punto del bosque sigamos charlando quiero que sepa que aprecio el privilegio de estar con alguien a quien admiro mucho más de lo que usted se figura y otras cosas por el estilo tonta de mí no pude disimular mi turbación no sé por qué no fui capaz de dominarme y creo que él se dio cuenta de que no estaba tranquila Caroline siempre sencilla y bien pensada no le ha dado ninguna importancia pero yo estoy disgustada 15 de mayo una difícil situación para Alicia cuanto más lo pienso día tras día más llego a la conclusión de que mis sospechas son ciertas creo que él se interesa demasiado por mí lisa y llanamente que me ama o por no degradar ese sentimiento que siente por mí una pasión irrefrenable mientras que a Caroline la quiere como a una hermana esta es esta es la aterradora verdad cómo ha podido ocurrir no lo sé y me está consumiendo un centenar de pequeños detalles me lo han revelado y cuanto más vueltas le doy es mayor mi agitación sólo Dios puede ayudarme a salir del terrible apuro en que me encuentro no he hecho nada para incitarlo a ser infiel he tratado de alejarme de su camino deliberadamente me he negado por todos los medios a ser una tercera presencia en sus momentos de intimidad y no ha servido de nada tengo la sensación de que una fatalidad lo ha gobernado todo desde el momento en que él puso pie en esta casa para desencadenar el desastre si hubiera sido capaz de preverlo antes de su llegada de buen grado me habría marchado a visitar a cualquiera de nuestras amistades con tal de impedir esta aparente traición pero acogí a Charles con mucho gusto a ciegas y me esforcé en ser agradable con él por el bien de mi hermana no cabe la posibilidad de que mis sospechas sean infundadas ni siquiera ante mí misma me he atrevido a reconocer la verdad hasta que he tenido una certeza absoluta su comportamiento de hoy habría bastado para demostrarlo aunque cuando yo no hubiese albergado ningún recelo anteriormente con el correo de la mañana me llegaron unos retratos que me hice tiempo a y en el desayuno pasaron de mano en mano los dejé en una mesa supletoria y no volví a acordarme de ellos hasta una hora más tarde cuando estaba en mi dormitorio fui a buscarlos y sorprendí a Charles al lado de la mesa de espaldas a la puerta inclinado sobre las fotografías llevándose una a los labios me asusté tanto que me escabullí para que no me viese este ha sido el clímax de una serie de detalles pequeños aunque significativos que conducen todos a una misma conclusión la cuestión es qué debo hacer lo primero que se me ocurre es irme pero cómo justificar mi partida ante Caroline y mi padre además eso podrá precipitar una catástrofe y empujar a Charles a la desesperación así por el momento he decidido que lo único que puedo hacer es esperar aunque su proximidad me turba en grado sumo y apenas tengo la presencia de ánimo necesaria para estar frente a él cómo terminará este angustioso enredo 19 de mayo por fin ha sucedido el mero hecho de haberlo evitado ha precipitado el peor de los desenlaces una declaración fui al huerto a coger unas flores de cuchillo que crecen en un rincón nada más entrar oí unos pasos fuera la puerta se abrió y se cerró y al volver la cabeza vi que Charles había entrado como el huerto está cerrado por cuatro tapias y el jardinero no estaba en ese momento ofrecía una intimidad absoluta se acercó por el sendero que bordea la estraguera ¿sabes por qué he venido Alicia? dijo no contesté y bajé la cabeza porque su tono lo revelaba todo sí continuó es a ti a quien amo es verdad que siento cariño por tu hermana pero es un cariño protector y tutelar nada más diga lo que diga no podré remediarlo he confundido mis sentimientos por Caroline y ahora sé que he obrado muy mal por no conocerme a mí mismo he luchado día y noche desde que tuve esa revelación pero no puedo ocultarlo ¿por qué te he conocido ahora? si no me fue posible conocerte antes de haberme comprometido en cuanto te vi el día de mi llegada me dije esta es la mujer que he estado esperando desde entonces mi corazón no ha hecho sino albergar fascinación responde con una sola palabra ay Charles dije no recuerdo si dije algo más aunque supongo que dejé bien claro mi sufrimiento porque el contexto Caroline tiene que saberlo puede que también haya confundido sus sentimientos pero todo depende de lo que tú sientas no puedo decir lo que siento respondí salvo que todo esto me parece una traición atroz y cada momento que pase con usted no hace más que empeorar las cosas procure serle fiel su corazón es muy delicado créame si le digo que ella no se equivoca en este tipo de amor que siente por usted ojalá se equivocara esto la mataría si llegara a enterarse no puedo casarme con ella dijo dejando a un lado mi propia felicidad sería una crueldad unir su vida a la mía le dije que no soportaba oír estas palabras y con lágrimas en los ojos le supliqué que se marchara obedeció y oí que salía y cerraba la puerta del huerto ¿cuál va a ser el final de este anuncio y destino de Caroline? 20 de mayo ayer escribí mucho y sin embargo no lo he contado todo lo cierto es que lo esperaba contra toda ilusión contra toda certeza contra toda conciencia de mí misma todavía me cuesta reconocer la verdad aunque encuentro cierto alivio en la escritura sí lo amo es tremendo pero así son las cosas y no me es posible seguir eludiéndolo evadiéndolo o negándolo aunque el resto del mundo no deba saberlo jamás amo al prometido de mi hermana y él me ama no es una pasión momentánea fruto de la conversación de ayer surgió de un flechazo ajena a mi voluntad y a pesar de a que ayer le dijera lo contrario por desgracia no puedo desterrarlo de mi alma Dios nos perdone a los dos por esta horrorosa traición 25 de mayo todo es vago nuestro camino carece de rumbo él anda de acá para allá aparentemente muy atareado dibujando en el bosque no sabría decir si en privado se ve con Caroline aunque teniendo a pesar que no que ella lo espera entristecida y él no aparece no ha dado la menor muestra de que mi rechazo haya servido para disuadirlo ni que se proponga cumplir con la palabra dada ojalá tuviera yo la fuerza de un Dios y el espíritu del sacrificio de un mártir 31 de mayo todo ha terminado se ha ido no se ha fejado una fecha para cumplir su compromiso con Caroline y mi padre no es dado a premiar a nadie en asuntos de esta índole y tampoco a intrometerse en modo alguno nosotras por ser mujeres estamos indefensas en casos así los amantes pueden venir cuando se les antoje y abandonarnos cuando se les antoje mi pobre padre es demasiado educado para hacer un solo reproche y una sola pregunta además como ya le ocurriera a mi madre Charles ejerce una suerte de poder autocrático sobre él y casi está convencido de que formarse una opinión distinta sería faltar a la memoria de ella yo me creí en el deber de preguntarle por su compromiso en el último momento aunque no pude evitar que me temblase la voz desde que murió tu madre todo ha sido incorrecto todo dijo con tristeza no dijo nada más es posible que nunca volvamos a verlo en la parroquia de Werybourne 7 de junio Charles ha escrito una carta para Caroline y otra para mí la suya no debe de ser muy afectuosa porque no se alegró a leerla la mía era la nota corriente de un amigo escrita en una cuartilla corriente que le pasé a Caroline cuando terminé de leerla pero en el fondo del sobre había un trozo de papel que no me atrevía a enseñarle a nadie allí estaba la carta de verdad la leía solas en mi habitación temblando con sudores calientes y fríos dice que está sufriendo mucho que lamenta lo sucedido pero que no ha podido evitarlo me pregunta por qué le he permitido conocerme sólo para forzarlo a faltar a su palabra hay 22 de junio mi querida Caroline ha perdido el apetito el ánimo y la salud las esperanzas postergadas han terminado por enfermarla las cartas de él son cada vez más frías eso sí que ha enviado más de una a mí no ha vuelto a escribirme porque sabe que es inútil lo cierto es que la posición en que nos encontramos los tres es muy triste cómo es capaz de tanta perversidad el corazón humano 19 de septiembre Alicia recurre a su ingenio tres meses de agonía hasta que al fin he dado el paso de escribirle hemos estado muy preocupados por la salud de la pobre Caroline que después de caer poco a poco en una extrema debilidad al punto de que parecía muy improbable que pudiera recobrarse hoy ha empeorado visiblemente su estado es crítico el médico ha dicho a las claras que se está muriendo de pena y que aun cuando pudiera eliminarse la causa de su dolencia a estas alturas ya no podría recuperarse tendría que haber escrito antes a Charles pero ¿cómo iba a escribir si ella me lo prohibía? era el orgullo lo que la dominaba y no tendría que haber obedecido 26 de septiembre Charles ha venido a verla está muy impresionado se siente culpable y acuciado por los remordimientos le he dicho que no puede hacer nada más que animarla un poco con su presencia no sé qué piensa proponerle si ella llega a mejorar aunque de momento no le dice apenas nada en realidad no se atreve sus palabras causan en Caroline una agitación muy peligrosa 28 de septiembre tras librar un ardua batalla entre el deber y el egoísmo en la que ruego a Dios que no vuelva a verme inmensa nunca más le he pedido a Charles por compasión que se case con ella sin más tardanza tal como está tendida en su lecho le he dicho que la pobre niña no podrá importunarlo por mucho más tiempo y que esa boda tal vez atenúe el dolor de sus últimas horas puesto que nada puede hacerse ya dice que lo haría de buen grado que lo ha pensado pero que una razón lo impide si ella muriera siendo su mujer jamás podría casarse conmigo porque nuestras leyes lo impiden al tratarse de mi hermana quise interrumpirle pero continuó por otro lado si tuviera la certeza de que casándome con ella le salvaría la vida no me negaría pues es posible que pasado algún tiempo si no volviera a verte llegar a conformarme con una mujer tan dulce como Caroline pero como sucede que con toda probabilidad ni el hecho de que me case con ella ni ninguna otra cosa abaste para salvarle la vida si lo hago os perderé a las dos no supe qué decir 29 de septiembre se ha aferrado firmemente a sus razones para negarse al matrimonio hasta esta mañana cuando se ha apoderado de mí una idea que he querido proponerle de inmediato se trata de que consienta en contraer alguna forma de matrimonio con Caroline en consideración al amor que ella siente por él una forma que sin ser una unión legal pueda aliviar el alma enferma y debilitada de Caroline estas cosas ya se han visto con anterioridad y estoy segura de que ella encontraría un consuelo indecible si supiera que le pertenece de esta manera si Caroline nos abandonara yo no perdería el derecho a casarme legalmente con él en el futuro si tal cosa se juzgara oportuna si por el contrario viviese él podría cuando ella se hubiese destablecido comunicarle que su contrato matrimonial no era completo podrían entonces repetir la ceremonia y yo sin duda alguna lo aceptaría de buen grado y evitaría importunarlos con mi presencia hasta que las arrugas y las canas convirtieran su pasión viril en cosa del pasado todo esto le he dicho pero él ha puesto objeciones 30 de septiembre he vuelto a premiarle ha prometido tomarlo en consideración no es momento de andarse con rodeos y para persuadirlo le he hecho la solemne promesa de casarme con él un año después de la muerte de Caroline una conversación agitada dice que acepta todo lo que propongo las tres probabilidades y hemos acordado el siguiente plan de contingencia primero en el caso de que perdiésemos a Caroline yo me casaré con él transcurrido un año segundo en la improbable en la improbable circunstancia de que mi hermana se recupere yo me comprometo a explicarle la verdadera naturaleza de la ceremonia que han celebrado y decirle que se obró así a instancias mías pensando únicamente en su felicidad y que el enlace público sigue esperándola en la iglesia tercero en el incierto supuesto de que los sentimientos de Caroline se enfríen y no quiera formaliciar su unión con Charles yo me iré de Inglaterra para encontrarme con él en el extranjero y allí nos casaremos con la promesa de no volver antes que Caroline se haya casado con otro o contemple su relación con Charles como un asunto del pasado he meditado sobre todas estas condiciones y he decidido aceptarlas tal como lo consigno no estoy satisfecha con el plan a fin de cuentas para empezar acabo de sondear a mi padre antes de darle las buenas noches animada por la impresión de que no pondrá reparos pero insiste en que por nada del mundo puede consentir un procedimiento tan descabellado por buenas que sean nuestras intenciones y aunque la pobre Caroline se está muriendo no estaría bien muy apenada me dispongo a acostarme 1 de octubre estoy convencida de que mi padre se equivoca porque piensa que no está bien si sería un bálsamo para el alma herida de Caroline a la vista de que Charles se niega en redondo a formalizar la ceremonia de rigor cosa además poco viable a la vista de la dificultad para obtener una licencia especial aun cuando él aceptase finalmente mi padre no sabe o no quiere saber que el amor de Caroline es la causa de su irremediable enfermedad pero yo sé muy bien que es así y que esas palabras le procurarían una felicidad indescriptible pues me he atrevido a susurrarle al oído que otros se han casado en circunstancias similares y el efecto ha sido notable por lo tanto no puedo confiar en mi padre en lo que concierne a Caroline él no la comprende he aprovechado la ausencia de mi padre para confiarle en mis secretas intenciones a un joven muy sensato que ha venido a verlo esta mañana se trata del señor Teofilus Hiccan de quien ya tuve ocasión de hablar el encargado de leer las escrituras en la ciudad vecina que pronto se ordenará sacerdote le he puesto al corriente de la triste situación y también de mi remedio con mucho ardor ha respondido que me ayudarían todo que haría cualquier cosa por mí lo cierto es que es un admirador no ve nada malo en este acto de caridad volverá esta tarde antes de que mi padre regrese para ejecutar el plan he hablado con Charles y ha prometido que estaría preparado ya sólo me queda comunicárselo a mi hermana he estado muy alterada hasta este momento y no he podido sentarme a escribir son las once de la noche hemos cumplido con lo acordado y aunque me siento culpable y pecadora me alegro de haber obrado así mi padre todavía no lo sabe una expresión seráfica se ha instado desde entonces en el rostro agotado y transparente de Carl Olaín no me extrañaría que al final se salvara y que hubiera que celebrar un matrimonio legal en tal caso podría informar a mi padre de los hechos y a la vista de un éxito tan rotundo no tendría nada que objetar entretanto el pobre Charles sigue sin renunciar a la posibilidad de que yo por indigno que sea ocupe el lugar de Carl Olaín si ella llegase a pero no puedo pensar en esta alternativa sin conmoverme y por tanto no voy a decir nada Charles se ha ido al sur de Europa inmediatamente después de la ceremonia al principio yo estaba muy alterado casi fuera de sí pero luego se ha ido calmando poco a poco con mis exhortaciones he tenido que aceptar el castigo de recibir un beso de despedida y ahora lo lamento por lo que eso significa pero me pilló desprevenida y en un abrir y cerrar de ojos él ya se había marchado Caroline se encuentra mucho mejor e incluso al enterarse de que Charles había tenido que irse inesperadamente ha recibido la noticia con alegría el médico dice que esta mejoría aparente puede ser engañosa pero yo creo que el hecho de que hayamos asistido en guardar en secreto lo ocurrido ante papá y ante todo el mundo le ha devuelto las ganas de vivir 8 de octubre sigue mejorando me alegro de haberla salvado por tratarse de mi única hermana si es que lo he conseguido aunque ahora ya nunca seré la mujer de Charles 5 de febrero una sorpresa aguarda a Alicia me ha sido completamente imposible escribir desde hace tiempo pero por fin me encuentro en una extraña pausa que me permite redactar estas líneas la recuperación de Caroline que ha durado cuatro meses ha sido prodigiosa al principio lenta después imparable pero las cosas se han complicado horrorosamente Charles me ha escrito desde Venecia para recriminarme ¿cómo va a cumplir ahora con una ceremonia que fue fingida si todavía me sigue amando? ¿y cómo por otro lado puede faltar a su promesa? no le he dicho nada a Caroline en todo este tiempo y hasta este instante cree que él le ha tomado por esposa en lo bueno y en lo malo hasta que la muerte los separe la situación es desesperante para mí y para todos ante la aterradora presencia de la muerte se pierde el juicio y se hace cualquier cosa para afrontar las exigencias del momento con las miras puestas únicamente en quien despierta nuestra compasión y de quien nos creemos a punto de despedirnos para siempre si él se hubiera casado con ella entonces ahora todo estaría resuelto pero le dio demasiadas vueltas es verdad que ella podría haber muerto además él tenía sus motivos de haber sido así tal vez ahora yo sería una mujer triste pero no me vería azotada por la tempestad la posibilidad de que después de todo él acabe pidiendo mi mano es la causa principal de mi desasosiego todo pente de un hilo supongamos que le explico a mi hermana que el matrimonio fue una farsa supongamos que se indigna conmigo y con él por la haberla engañado y entonces por el contrario supongamos que no se indigna y lo perdona todo en tal caso Charles estaría obligado a casarse con ella y a mí el honor me obliga a empujarlo a que lo haga por más que proteste y a allanar el camino informando previamente a Caroline tenía intención de contárselo todo el mes pasado desde que recobró la fortaleza suficiente para resistir una noticia de esta naturaleza pero me ha faltado el valor la fuerza moral tengo que escribirle y pedirle que venga a ayudarme 14 de marzo Caroline no deja de preguntarme por qué Charles sigue sin venir cuando ya han pasado los cinco meses de ausencia forzosa y aún menos comprende por qué no escribe más a menudo su última carta fue fría dice y teme que se haya arrepentido de haberse casado que quizá lo hiciera solo por compasión pensando que ella estaba a punto de morir me parte el alma ver que se aproxima tanto a la verdad y al mismo tiempo no llega a descubrirla otra pequeña complicación se suma a mis preocupaciones y es que el señor Ickgang tiene remordimiento de conciencia por su papel en este enredo no cabe duda de que todo es un castigo para mí por haber ideado un plan tan ingenioso como perverso sabiendo que era un error 2 de abril Caroline ya está prácticamente restablecida una leve tonalidad ha vuelto a revivir en sus mejillas aunque no es tan intensa como antes sigue sin entender qué ha podido hacer para ofender a su querido marido y me he visto obligada a contarle una pequeña parte de la verdad un fragmento sin importancia en el conjunto le he dicho que quizá él lamentase momentáneamente la precipitación con que celebró la boda porque no tuvo tiempo de poner en orden sus asuntos antes de casarse pero estaba segura insistí de que no tardaría en volver a su lado sabiendo que su hogar le estaba esperando a la vez he escrito a Charles y le he pedido que venga urgentemente para ayudarme a resolver el dilema no ha sido una carta de amor 10 de abril estoy alarmada porque la última carta que le envié a Venecia y también la última que le envió Caroline no han tenido respuesta ella cree que está enfermo yo no lo creo pero me gustaría tener noticias tal vez le haya ofendido el tono perentorio de mis palabras me entristece pensar que pueda ser así lo he ofendido pero es que ya no aguanto más tengo que contarle la verdad a mi hermana para impedir que en su ignorancia se le ocurra hacer algo que pueda colocarla en una situación desastrosamente comprometida acaba de decir en tono lastimero que si Charles pudiera verla y comprender que cada hora de su vida la pasa entregada a él y solo a él está segura de que le perdonaría la maldad y la presunción de querer conventirse en su esposa me ha conmovido no he podido ocultar las lágrimas 15 de abril la confusión se ha apoderado de la casa mi padre está enfadado y preocupado y yo estoy en las nubes Caroline ha desaparecido se ha marchado sin decir nada pero sé a dónde ha ido qué culpable me siento y qué inocente es ella ¿por qué no se lo habré dicho antes? seguimos sin rastro de Caroline hemos sabido que la doncella que está en casa en periodo de prueba ha desaparecido con ella y no cabe duda de que mi hermana temerosa de viajar sola ha logrado convencerla para que la acompañe estoy casi segura de que la desesperación la ha llevado a ir en busca de Charles y de que Venecia es su destino ¿por qué iba a fugarse si no es para ir con su marido puesto que eso es lo que ella cree que es? ahora que lo pienso hace días que venía dando señales como las aves migratorias ofrecen velados indicios de su inminente intención de alzar el vuelo sin embargo no la creí capaz de dar un paso tan extremo sin ayuda y sin consultarme me limito a dejar constancia de los hechos no tengo tiempo para reflexiones pero ¿cómo se le ha ocurrido a Caroline cruzar Europa en compañía de una mucosa que será más una carga que una ayuda? serán un blanco fácil para el primer maleante que le salga al paso sí es lo que suponía ha ido a buscarlo una nota enviada al amanecer desde Bulldog Riggs me ha llegado esta tarde gracias a la feliz coincidencia de que uno de los criados ha ido a la ciudad a recoger el correo pues de lo contrario no la habría recibido esta mañana solo dice que está decidida a ir a buscar a Charles y que nada podrá impedírselo no dice nada de su ruta que una muchacha tan dulce sea capaz de tomar una resolución tan firme de buenas a primeras me llena de asombro por desgracia cabe la posibilidad de que él se haya ido a Venecia y de que Caroline tarde semanas en encontrarlo incluso de que no lo encuentre mi padre al enterarse de la noticia me pidió de inmediato que tuviese listo el equipaje para las nueve de esta noche con la intención de coger el tren que enlaza con el vapor nocturno así lo he hecho y como falta media hora para que nos pongamos en camino intento mitigar la tensión de la espera escribiendo estas líneas dice que no dice que tenemos que alcanzar a mi hermana por todos los medios y ha proferido los peores insultos imaginables contra Charles como es natural cree que mi hermana es una niña caprichosa que se ha fugado para irse con su amante como voy a decirle pobre de mí que es algo más que eso y en cierto sentido mejor aunque ni lo suficientemente más ni mejor para que su fuga no sea incluso más peligrosa que el mero impulso de una muchacha enamorada pensaremos en ir a París con la esperanza de alcanzarla allí mi padre no para de dar vueltas por el vestíbulo y no puedo seguir escribiendo 16 de abril Alicia emprende la búsqueda París noche hotel no la hemos encontrado pero ha estado aquí tal como suponía porque no conoce ningún otro hotel en París seguimos el viaje mañana a primera hora 18 de abril Venecia una mañana de aventuras y emociones que me ha dejado exhausta pero incapaz de dormir a pesar de que llevo más de una hora intentándolo tomada en el sofá de mi habitación decido por tanto poner al día mi diario siquiera apresuradamente pues así consigo liberarme de pensamientos que de lo contrario se quedan enredados en el cerebro y pugnan entre sí llegamos esta mañana cuando el sol ya iluminaba los edificios bordeados por el mar de manera que al acercarnos venecia venecia parecía una ciudad de corcho flotando a la deriva en un mar apacible y de un azul intenso apenas un momento he podido contemplar la maravillosa escena por la ventanilla del coche porque enseguida entramos en la estación de ferrocarril cuando cuando salimos a la escalinata la hilera de góndolas negras y los gritos de los gondoleros confundieron tanto a mi padre que debió de explicarse mal y entendieron que necesitaba dos góndolas en lugar de una embarcación con dos remos así que él subió a una y yo a otra al cabo de un rato aclaramos el malentendido y nos llevaron al hotel en la rive de Glisafoni donde se hospedaba Charles la última vez que supimos de él y para ello tuvimos que recorrer un buen trecho del gran canal pasamos por debajo del puente de Rialto nos adentramos a continuación por angostos canales hasta que desembarcamos en el puente de los suspiros muy en consonancia con nuestro estado de ánimo y salimos de nuevo a la laguna el escenario era la pureza misma en lo que al color se refiere pero me parecía una crueldad tener que contemplarlo por primera vez en estas circunstancias en cuanto entramos en el hotel que es un antiguo palacio como la mayoría de los edificios de la ciudad donde la gente se aloja en pensión además de la manera habitual corría a consultar la lista del huésped que estaba expuesta en el vestíbulo y enseguida vi el nombre de Charles entre los demás pero era Caroline quien nos preocupaba me dirigí al encargado y sabiendo que viajaría como Madame Lafeste pregunté por ella con este nombre sin que mi padre me oyese el pobrecillo estaba preguntando en la puerta por una señora inglesa como si no hubiese docenas de señoritas inglesas acaba de llegar dijo el encargado llegó en el primer tren de la mañana cuando el señor estaba durmiendo y nos pidió que no lo molestáramos está en su habitación no sé si Caroline nos había visto desde la ventana o si me había oído pero justo en ese momento oí los pasos en la escalera de Mármol y la vi aparecer Caroline ¿por qué has hecho esto? exclamé corriendo hacia ella no contestó pero bajó los ojos para ocultar sus emociones y lo logró pasados unos segundos adoptando un tono práctico que delataba su inquietud solo he venido a buscar a mi marido todavía no lo he visto he llegado hace poco no se vino a dar más razones y vi que hacía demanda marcharse le supliqué que viniese conmigo a una habitación donde pudiéramos hablar en la intimidad pero no quiso como estábamos cerca del comedor que esa hora se encontraba vacío le pedí que entrase y cerrase la puerta no sé cómo empecé a explicarle las cosas ni cómo terminé pero le dije en pocas palabras y con la voz quebrada que su matrimonio no era válido que no es válido dijo con expresión ausente no lo es pronto sabrás que todo es como te digo no daba crédito a lo que estaba oyendo que no soy su mujer gritó eso es imposible que soy entonces añadí nuevos detalles y volví a reiterar como buenamente pude la razón que me había llevado a obrar de tal manera Dios sabe lo difícil que me fue cuando vi que la justificación no tenía ni pizca de sentido ni para mí ni para ella su violenta reacción cuando por fin lo comprendió todo fue aterradora después de dar rienda suelta a su dolor arremetió contra Charles y contra mí ¿por qué me habéis engañado? exigió saber con una altivez que yo jamás habría creído posible en una criatura tan dócil como ella ¿hay algo que pueda justificar semejante abuso? me habéis tendido una trampa tal como estabas me pareció necesario murmuré pero no me oyó se desplomó en una silla y se cubrió la cara en ese momento entró mi padre ah estáis aquí no se encontraba y tu papá también tomaste parte en esa extraña obra de calidad ¿qué? dijo él y entonces se descubrió todo y por primera vez mi padre tuvo conocimiento de que el plan con el que yo pretendía aliviar la enfermedad de Caroline y que en su día llegué a insinuarle se había materializado finalmente al instante se puso de parte de ella de nada sirvió que insistiera en que mis intenciones eran buenas pasados unos minutos mi hermana se levantó y salió bruscamente del comedor y mi padre la siguió dejándome a solas con mis pensamientos tenía tanta necesidad de encontrar a Charles enseguida que no me fijé dónde iban un mozo me dio me dijo que Charles había salido a fumar y otro fue en su busca lo seguí pero antes de que hubiéramos dado unos pasos Charles salió del hotel detrás de mí yo esperaba que se quedaría perplejo al verme pero no dejó traslucir ninguna sorpresa aunque sí reveló otra emoción que me dejó consternada puede que yo también denotase algo similar pero puse todo mi empeño en combatir cualquier sentimiento y en cuanto me fue posible le dije que Caroline estaba allí sí se limitó a decir lo sabes Charles acabo de enterarme ay Charles me temo que al retrasar la boda nos hayas puesto a las dos en una situación muy difícil ¿por qué nos respondiste a nuestras cartas? tenía intención de responder en persona no sabía cómo dirigirme a ella ni a ti pero ¿dónde está? se ha ido con mi padre indignada contigo y despreciándome a mí Charles no contestó propuse que lo siguiéramos indicando la dirección que imaginaba que habían tomado la góndola y como subimos a una embarcación con dos remeros no tardamos en verlos a lo lejos aunque era poco probable que ellos pudieran vernos porque nuestra góndola llevaba echado al fez mientras que la suya iba descubierta se desviaron por un canal estrecho justo después de pasar la Gitaldino Real y al adentrarnos entre sus paredes viscosas los vimos bajar de la góndola en las escaleras que subían al final de la calle 22 de marzo cuando llegamos al mismo apeadero estaban dando vueltas de un lado a otro de la vía deliberando Charles se detuvo en los primeros escalones mirándolos yo lo miraba a él parecía en trance no vas a hablar con ella dije por fin asintió y siguió adelante no se dio prisa en alcanzarlo sino que protegido por una ventana que sobresalía de la fachada observó un momento su cabilosa conversación se volvió a mirarme yo le señalé que avanzara y solo entonces salió de su escondite para dar de bruces con ellos a Caroline se le encendieron las mejillas lo saludó con una altiva inclinación de cabeza dio media vuelta y cogiendo bruscamente a mi padre del brazo se lo llevó de allí antes de que él pudiera hacer uso de su propia razón desaparecieron por una calleja estrecha que conducía a la fachada posterior de los edificios del gran canal Charles se acercó despacio y al sentarse a mi lado comprendí mi posición con tanta nitidez que debían de oírse los latidos de mi corazón la tercera condición se había cumplido la que menos esperábamos ninguno de los dos Caroline lo había rechazado y él era libre para pedir mi mano volvimos juntos en la góndola Charles parecía completamente ausente hasta que entramos en el gran canal y entonces rompió su silencio ha dicho cosas tan horribles de ti no creo que tuviera derecho a hablarte de este modo con el cariño con que la has cuidado sí que lo tenía fue allí se lo conté todo ella no sabía nada hasta entonces se puso muy digna me ha comprendido mucho murmuró él y tú más todavía pero cómo sabe lo que hemos hablado pregunté me explicó que lo había visto y oído todo unas puertas plegables se paraba en el comedor de una sala interior donde estaba cuando nosotras entramos y desde allí nos oyó perfectamente pero querida Alicia continuó lo que más me impresionó fue el cariño con que te disculpaste te das cuenta de que ya han cumplido la condición para que puedas considerarte mi prometida sin ninguna traba yo esperaba ese momento y al mismo tiempo no estaba preparada con voz entrecortada le pedí que no hablásemos de eso porque no sabes que podemos casarnos ahora mismo nos ha despreciado a los dos no puede ser contesté con firmeza no le has pedido que se case contigo que celebré las ceremonias legalmente y hasta entonces sería un pecado grave por mi parte darte el sí no sabía dónde nos llevaban los gondoleros supongo que charles indicó la dirección sin que yo me diese cuenta pues cuando presa de una indolencia desesperante me abandoné al vaivén de la góndola comprendí que nos dirigíamos al gran canal y tras girar a un lado en las inmediaciones del palacio y mani nos acercábamos a unas escaleras al pie de una iglesia ¿dónde estamos? pregunté ¿es la iglesia de los frarí? respondió podríamos casarnos aquí al menos entremos para tranquilizarnos un poco y pensar qué debemos hacer entramos en la iglesia y descubrí que tanto si nos casábamos allí como si no el recinto era desolador la palabra que resuena constantemente en Venecia decadencia parecía acentuarse en aquel espacio por alguna razón tuve la sensación de que la estructura se hundía en un suelo que no tenía la solidez suficiente para soportarla las grietas dibujaban zigzagueantes telarañas en los muros y otras similares cubrían las ventanas un olor empalagoso impregnaba los pasillos tras recorrer la nave al lado de Charles en un silencio muy incómodo apenas interrumpido por sus someras descripciones de los monumentos y casi temiéndome que en cualquier momento fuera a enseñarme una licencia matrimonial me acerqué a una puerta en el crucero sur que daba acceso a una capilla miré desde el umbral el pequeño altar en un extremo una sola figura ocupaba la capilla vacía arrodillada delante del magnífico altar de Bellini no parecía fijarse en la belleza de la obra de Bellini estaba llorando y rezando como si lo hubieran partido el alma era mi hermana hice señas a Charles para que se acercara y se quedó a mi lado mirando a Caroline habla con ella le dije te perdonará lo empujé con suavidad volví al crucero recorrí la nave y salí por la puerta oeste allí estaba mi padre y fui a hablar con él en un tono muy severo me explicó que después de reservar unas habitaciones confortables en una prisión del gran canal habían vuelto a buscarme al hotel de la riva de Glitchabony y no me habían encontrado ahora estaba esperando a Caroline para llevarla a la pensión donde quería estar sola el mayor tiempo posible hasta que lograra recobrar la compostura le dije que de nada servía dar vueltas a un asunto pasado que sin duda me había equivocado y que el remedio estaba en el futuro y en el matrimonio se mostró de acuerdo y al indicarle que Charles estaba en este momento con Caroline en la capilla accedió a mi propuesta de que los dejáramos a solas y los esperásemos en la pensión así lo hicimos y cuando subí a la habitación que mi padre había elegido para mí con vistas al canal me asomé a la ventana a la espera de la góndola que traería a Charles y a mi hermana no tarde en verlos los reconocí con el color del sombrero de ella en cuanto torcieron a mi derecha iban forzosamente juntos pero no hablaban y me pareció que ella estaba ruborizada y él pálido cuando la góndola se acercó a las escaleras del edificio Charles le dio la mano para ayudarla a desembarcar pensé que ella iba a rechazar su ayuda pero no fue así poco después oí pasar a Caroline por delante de mi puerta y con ganas de conocer el resultado de su conversación bajé corriendo al ver que la góndola seguía allí en ese momento Charles salía por la puerta pero no iba en dirección al agua sino que por lo visto tenía intención de volver paseando por la calle que desembocaba en la vía 22 de marzo ¿te ha perdonado? pregunté no se lo he pedido dijo pues es tu obligación insistí se detuvo un momento a ver si nos entendemos Alicia me estás diciendo de una vez por todas que si tu hermana acepta ser mi mujer tú le dejarás el camino libre y no dedicarás ni un solo instante a considerar lo que te he propuesto no eso te estoy diciendo respondí con los labios secos es eso lo que te estoy diciendo le perteneces a ella ¿qué otra cosa puedo hacer? sí es simple cuestión de honor replicó muy bien si así lo quieres que sea el honor quien guíe mi palabra en lugar de mi amor se lo pediré abiertamente si dice que sí nos casaremos pero no aquí será en tu casa en Inglaterra ¿cuándo? la acompañaré y nos casaremos una semana después no tengo nada que ganar con la demora pero no respondo de las consecuencias ¿qué quieres decir? pregunté no quiso contestarme se marchó y yo volví a mi habitación 20 de abril Milán 10 y media de la noche Alicia presencia al final aquí estamos de vuelta en casa sabiéndome decididamente hago lo posible por alejarme de los demás cené en el hotel y salí a pasear sola ajena al decoro porque no soportaba verme enferrada recorrí tranquilamente la vía Alessandro Manzoni vi a lo lejos la magnífica galería Vittorio Emanuel y me adentré bajo sus altos arcos de cristal hasta el octágono central donde había algunas sillas decidí sentarme y al cabo de un rato cuando ya me había acostumbrado al paso de transeúntes vi a Charles y a Caroline sentados enfrente entré la primera vez que los veía tete a tete desde la última conversación con él ella no tardó en descubrirme al principio apartó los ojos y luego como si obedeciera un impulso incontenible se levantó de un salto y se acercó a mí no habíamos vuelto a hablar desde el día en Venecia Alicia dijo sentándose a mi lado Alicia Charles me pide que te perdone y te perdono yo le apreté la mano con los ojos llenos de lágrimas y a él lo perdonas si respondió con timidez y entonces vamos a casarnos en cuanto lleguemos a casa esta ha sido la conversación volvimos juntas al hotel seguidas por Charles a cierta distancia ella no paraba de volver la cabeza como si le preocupara que pudiese alcanzarnos honor y no amor me parecía estar leyendo así están las cosas Caroline vuelve a ser feliz 25 de abril hemos llegado a casa con Charles los acontecimientos se suceden con sigilos a prematura por no decir con celeridad y a veces me atormenta la extraña sobrenatural facilidad con que parecen desenvolverse Charles se ha alojado en la ciudad en tanto se tramita la licencia matrimonial cuando la haya obtenido vendrá se casará discretamente con Caroline y se la llevará de aquí es resignación más que contento lo que se trasluce en su expresión pero no ha vuelto a decirme una sola palabra de ese asunto crucial ni se ha desviado un ápice del curso trazado es posible que con el tiempo lleguean ser felices juntos así lo espero sin embargo no puedo desprenderme del abatimiento 6 de mayo víspera de la boda Caroline está serena y feliz aunque no radiante sin embargo tampoco hay nada que despierte su inquietud ojalá pudiera decir lo mismo de él va y viene como un fantasma y curiosamente nadie parece reparar en su extraño comportamiento me veo obligada a asistir a la ceremonia aun cuando estoy convencida de que mi ausencia podría paliar en parte su desazón de todos modos es posible que me equivoque al buscar las razones mi padre dice sencillamente que Charles y Caroline tienen una buena oportunidad de ser felices igual que otros bueno mañana todo habrá terminado 7 de mayo se han casado acabamos de volver de la iglesia Charles estaba tan pálido esta mañana que mi padre le preguntó si estaba enfermo no solo tengo un ligero dolor de cabeza y así salimos camino de la iglesia no ha habido ningún contratiempo ningún imprevisto y lo que tenía que ser asido ya tendrían que haberse marchado a esta hora pero se han retrasado mucho Charles salió hace media hora y todavía no ha vuelto Caroline lo está esperando en el vestíbulo y me aterra que puedan perder el tren sé que eso no tendría la menor importancia pero aún y así me invaden los recelos 14 de septiembre han pasado cuatro meses solo cuatro meses parecen años es posible que solo hayan transcurrido 17 semanas desde que escribí este mismo papel que se habían casado cuando he envejecido desde entonces ese día que nunca olvidaremos esperamos y esperamos pero Charles no volvía a las seis de la tarde cuando Caroline había subido a su habitación en un estado preocupación imposible de describir un hombre que trabajaba en el pantano vino a casa y preguntó por mi padre estuvo hablando con él en el estudio mi padre tocó la campana y me mandó buscar bajé y fue entonces cuando me comunicaron la fatal noticia Charles había abandonado este mundo el encargado de la presa que había ido a cerrar las compuertas vio un sombrero a la orilla del pantano atrapando el remolino y al asomarse al agua distingó algo extraño en el fondo sabía lo que significaba y después después de cerrar las compuertas para que el agua se remansara pudo ver el cuerpo con claridad no es necesario referir aquí los detalles que se publicaron en los periódicos trajeron a Charles a casa pero estaba muerto todos temíamos por Caroline que sufrió mucho curiosamente su sufrimiento adoptó la forma de una pena muy honda que únicamente encuentra alivio en los sollozos y las lágrimas la investigación reveló que Charles tenía la costumbre de cruzar el pantano de vez en cuando para darle media corona a un anciano que vivía en un cerro en la otra orilla y que había sido un humilde pintor de paisajes hasta que perdió la vista y se creyó por tanto que ese día había ido a verlo con la intención de despedirse de él a la luz de esta información el forense determinó que la muerte había sido accidental y hasta hoy todo el mundo sigue creyendo que Charles se ahogó al cruzar la presa cuando iba a aliviar las penurias del anciano todos menos una mujer ella no cree que fuera un accidente después de la fuerte impresión que me causó la noticia me pareció muy raro que él quisiera cumplir personalmente con este propósito en el último momento cuando estaba a punto de marcharse ya que habría podido enviar su donación por medio de cualquiera nuevas meditaciones me han convencido de que esta manera de abandonar la vida formaba parte de sus planes para ese día lo mismo que la boda en la iglesia cercana las dos mitades de esta intención completa ya estaban presentes aquel día en el gran canal cuando pronunció las palabras que jamás olvidaré muy bien que sea el honor quien guíe mi palabra en lugar de mi amor si dice que sí nos casaremos no sé qué me ha llevado a escribir esta entrada en este momento se me ha ocurrido sin más por completar en cierta medida esa parte de mi crónica intermitente que se refiere a la historia de amor de mi hermana y de Charles ella sigue aceptando su pena con mansedumbre y es probable que se sobreponga mientras que yo pero lo que a mí pueda ocurrir me da lo mismo Alicia añade una nota mucho tiempo después cinco años más tarde he topado por azar con este viejo diario y me he puesto a ojearlo con interés pues contiene un registro de los tiempos en los que la vida aparecía ante mis ojos con un brillo más cálido me siento impelida a añadir una frase para redondear este archivo del pasado hace cosa de un año mi hermana Caroline tras un insistente cortejo aceptó la mano y el corazón de Teófilos Aigan el tímido novicio que leía las escrituras y que ofició la falsa ceremonia planeada por mí hoy sacerdote de la parroquia vecina su penitencia por el papel que en su día desempeñó en esta historia terminado en amor todos hemos penado por los pecados cometidos contra Caroline Dios quiera que nunca vuelva a ser engañada fin